100 mexicanos, perdón, 100 latinos. Ay, te tomo, te lo dijimos 150 veces. No, decía que era latino y yo decía, no, son latinos, no dije mexicanos. Dijiste, ahorita quiero que pongamos nada para que vean como el señor me levanta falsos. Sí dijo mexicanos. No, 100 latinos dijeron. Y también te he levantado otras cosas, aquí ya vamos a hablarlo en confianza. ¡Mauñito! ¡Qué es la nueva temporada, querido! Y es un honor, para mí cada que vengo están más guapes, guapas, guapos, guapes. Guapes, ¿no? Ahora se dice guapes, ¿por qué? Porque, mira, yo por huevón, la verdad, yo porque incluyo de una vez. Para no decir, hay que guapo, hay que guapes todos, así incluimos a todes. Exactamente. Oye, pero tú que eres un millenial, bueno, más o menos. ¿Cuántos? Yo tengo 35 años, yo soy un millenial, yo soy un niño. Claro, sí, frente a este cincuentón, completamente. Pero hay como un nuevo lenguaje, ¿no? 100 latinos dijeron van a tener que en algún momento hablar de todas. Decir latines. A ver, ¿qué es lo que vas a hacer? Hazlo con nosotros para que la gente se entere que terminando Chisme en Vivo empieza 100 latinos dijeron. Fíjate que estrenamos ya el lunes 20, la nueva temporada de 100 latinos dijeron. Es la quinta que estoy al frente del programa y muy contento porque está muy divertida la gente. A mí me encanta porque contestan pura tarugada. Es como cuando entrevistan a algún famoso y le preguntan algo que no tiene idea qué contestar, pero aún así responde. O sea, no tienen la delicadeza ni la experiencia de mi Carmelita Salinas, por ejemplo, que lo que le preguntes sabe qué contestar. La gente en la casa no, en el programa no lo hace y lo hace muy divertido. La verdad es muy divertido. Ay, qué padre, yo lo quiero ver. Son muy reales. Sí, deberían ir ustedes, deberían ir ustedes. Algún día jugaré algo con ustedes. Pero a ver, haz ahorita un jueguito para que la gente vea lo que van a ver en esta nueva temporada. Ok, no venía preparado, pero... Ay, qué susto. Ay, qué susto. A ver, dale, dale, dale. Ok, no venía preparado, pero vamos a hacer una para cada uno. ¿Con quién quieres empezar? Con Javier. ¿Con el caballero Javier? Sí, con el güero cabaretero. Primero los caballeros. Con Lucio Smalfoy, muy bien. Seriani, menciona... Es más, dime cuatro y me tienes que atinar a los cuatro que tengo aquí. Menciona un personaje que tiene polémica o ha estado en polémica con los conductores de Chisme en vivo. Bisoño, Gustavo Adolfo, Ninel Conde, Gloria Trevi. No. Ok. Muy bien. Le atinaste nada más a Gustavo Adolfo Infante. Ay, Dios. Bueno, el peor, el peor. El peor. ¿Por qué el peor? Si según yo te cae muy... Ay, ahí vi que también tenías Poncho de Nigris. Bien, ¿qué nos ves? Ay, qué bueno. Preparó todo, ¿eh? Y Alfredo Adame, que ese fue un problema pequeñito. Tienes razón. No hay problema pequeñito. Es que bueno, realmente tenemos problemas con todo. Ahora se... Por eso estaba bien difícil. Ok, a ver, va la tuya. Elisa, menciona una celebridad, o en este caso cuatro. Vamos a ver si le atinas a las cuatro que yo investigué. Ok. Menciona una celebridad que tiene problemas con la ley actualmente. Laura Bosso, Gloria Trevi, Ninel Conde y Belinda. Ah, no. Sí, porque no ha pagado impuestos, Belinda. ¿Quién más? Ok. Le atinó, tiene toque de decirlo. Acaba de ganar Elizabeth. ¡No, no, no! Como la más chismosa de este foro, porque Laura Bosso, Ninel Conde y Larry, Gloria Trevi y el cuarto yo tenía Pablo Lyle, que todavía no lo resuelve. Señores, 7 PM, 6 centros, solo por Estrella TV, Mauri Nieto, que tiene su escándalo con Frida Sofía, un día lo vamos a decir, aunque está de novio. Tengo un video. ¿Te gustó este video? ¿Qué haces que no lo compartís? Ponele like, ¿ves la campanita? Suscríbete ya mismo, porque aquí, en este programa, vas a encontrar la verdad de los famosos. ¡Caiga, que caiga! ¡Caiga, que caiga!